So don't let them steal your light Hey, ¿qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Rayo la Vida Esto me lo hizo mi novia el otro día, es para limpiar básicamente la pantalla Es una mopa y me hizo un rayo, se lo curra Bueno señores, hoy vamos al vídeo, básicamente como he visto en la portada Os traigo la ubicación de estos huevos, estos Weavers Ice, los Weavers de hielo Estos nuevos de Ragnarok y básicamente estaba buscando en estos días la ubicación de dichos huevos Porque después de la actualización cambió, cambió esta ubicación de huevos y ahora está en otro lugar Si os fijáis ahora en la imagen ahora os pondré el GPS de dos localizaciones que encontré Pero hay un inconveniente, ahora lo veréis Es muy sencillo, tenéis que ir a la nieve con pelaje y todo esto por si acaso os morís de frío Porque básicamente tenéis que estar un ratito buscándolos por la nieve Pero bueno, con la ubicación que os voy a poner en pantalla y la localización GPS Vais a encontrarlo bastante rápido, podéis ir directamente a esta localización y encontrarlos Está en 42.4, 54.1 Perdonad que me tenga que acercar que es que lo tengo minimizado a la hora que edito Bueno, pues en esta ubicación 42.54 básicamente os venís con cualquier animal volador Básicamente a poder ser, a poder ser Porque tenéis que huir, tenéis que huir en alguna ocasión Como veis aquí en pantalla me voy acercando y ya se va viendo un poquito Ya una forma de un nido gigante y aquí están posados estos huevos Están custodiados muchas veces por la madre, en este caso por el Weaver Eyes Aquí os pongo en pantalla también la ubicación del nido exacto, en GPS Y yo miré alrededor a ver si había alguno y digo Bueno, vaya a ser que coja el huevo y me venga rápidamente No, pero como veis cojo el huevo y automáticamente cuando me subo en el animal Arriba, a mano derecha, veis que me sale un tiempo Este tiempo es, digamos, el tiempo de búsqueda A mi alrededor sale un aura morada y arriba un círculo como el de Yutiranus Esto es el tiempo que, digamos, tienes para huir Porque te puede oler o te puede encontrar dicha madre de este huevo Vale, en esta ocasión salí victorioso Cogí el huevo, llegué, paré, lo vi, localicé Para la saca y a volar Y no me cogió, la verdad No tuve ningún encontronazo con ningún dragón ni nada La verdad que me resultó bastante fácil Pero mirad en esta localización que encontré un poquito más adelante Volando a continuación, seguía volando con el huevo en mi interior Vale, y encontré otro nido Otro nido aquí en una copa de una cima Vale, en una meseta de nevada Estaba aquí otro nido Y dije, mirad, otro nido, que guay Os enseño la ubicación rápidamente Vale, básicamente ahora saco el GPS Y para que veáis No son muy difíciles de encontrar Y lo único que tenéis que lidiar con este tipo de cosas De que os puede seguir Vale, es una zona hostil Y como veis ahora mismo os pongo en pantalla GPS Y en esta zona hostil también os pueden venir otros animales Como en este caso vienen un par de lobos a atacarme al glifo Pero bueno, el glifo se defiende bastante bien Que lo tenía en atacar Y él solo se defendió Automáticamente también saqué el rifle Porque pueden venir muchos más animales Me cargué estos dos lobos Rápido y sencillo Para toda la familia Y cojo este huevo Y mirad lo que me ocurre ahora al coger este huevo Igual que antes había salido victorioso Y no me había ocurrido nada Ahora el glifo estaba un poquito más lejos Tuve que ir a por él Y en este transcurso que fui a por el glifo Respaune un dragón de hielo Miradlo, ahí está Automáticamente este dragón Al yo tener en mi interior ese huevo Él ya me había detectado Y a muerte Pero a muerte a por ti A muerte O sea, no da tregua Estos dragones no dan tregua en Ragnarok La verdad que lo único que podéis hacer con el glifo Es lo que hago yo en pantalla ahora Básicamente que es Subir hacia arriba Subir lo más alto que podáis Para utilizar esa picada del glifo Que la verdad que le deja bastante distancia Y el dragón se queda bastante lejos Porque no vuela tan rápido Lo hago en dos ocasiones Como veis ahora en la imagen Una primera que lo hago Vuelvo automáticamente conforme estoy Vuelvo a subir otra vez Y me vuelvo a dejar caer otra vez Para empalmar estos bucles Por así decir lo que yo lo digo Y aún así, mirad Aún me sigue Aún me sigue Aún subo un poco más para arriba Vuelvo a bajar una tercera vez Lo vuelvo a hacer un poco más corto esta vez No he subido tanto Incluso llego a aterrizar en el suelo Y también me deslizo Porque el sprint también se puede utilizar en el suelo Con el glifo Como veis ya pierde el interés por mí Y la verdad que no es muy difícil Lo único que tenéis que ir bastante rápido Bueno, espero que os haya servido Estas localizaciones de huevos Espero que las encontréis Criaros estos huevos de Weaver Y se despide Rito Dadme like Suscribíos para los que no estéis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau